El primero, segundo y tercero de abril en Río de Janeiro, que es un evento de Arnold, que lo hace Arnold Schwarzenegger, que bueno, un evento donde es de fisiculturistas y fitness. ¿Y de qué se trata el fitness? ¿Nada que ver con el culturismo en sí? No, el fitness es mucho más suave, donde la marcación es más dieta, el 70% y el 30% es, bueno, gimnasio. Conlleva mucho sacrificio, las dietas. Así es, aparte te educa a comer bien y bueno, el músculo, digamos, lo ves por una dieta, determinada dieta, en la cual estimulás con un gimnasio. ¿Y Ale, cómo estás vos preparada? Y bueno, no sé, nerviosa, sí me estoy preparando a mil, en la cual hace poquito fui seleccionada en la Argentina para la FAM, para competir en fitness internacionalmente. ¿Y aquí en Tucumán, cuántas horas le dedicas al gimnasio y a la actividad sobre todo? Dos horas por día, obviamente que es mucho cardio y después musculación, todo lo que es aparato y esas cosas.